Bueno y por acá seguimos y usted tiene que venir al Mirador América, una noche de domingo, aquí bien acompañado, no sé, con la novia, con la esposa, con la amiga, yo no sé, usted verá con quien se viene, con unos amigos a tomarse algo, a comerse algo delicioso porque todo lo que hay aquí es súper sabroso y a disfrutar de tomarse un millón de fotos con el semejante vista que tenemos acá atrás de nosotros, nada más imagínese. Hay 800 likes en las redes solamente por todas las luces que están ahí en el fondo, entonces es una experiencia que usted no se puede perder, venir aquí al Mirador América en el llano de Alajuelita, súper cómodo, súper cerca para llegar y como ustedes pueden ver un lugar precioso para compartir con familia y amigos. Quiero recordarles que les dijimos que le pusieran muchísima atención a un video que dimos casi que al inicio del programa y al nombre de la agrupación. Entonces, si usted se acuerda de ese nombre, de ese video, que ya no lo vamos a repetir, gente, tenían que anotar, ¿verdad? Si usted se acuerda, mande el nombre del video, de la canción y de la agrupación al numerito 61281314 para que usted participe por una cena acá en el Mirador América. Por eso estábamos hablando de comida y bueno, en esta noche tan hermosa, quiero contarles que aquí está el ganador de la cena de la vez pasada con toda su familia. Se vino a disfrutar, por allá lo saludamos, él está súper contento, así que aquí no estamos haciéndole trampa a nadie. La gente que pega, pega. Usted se viene aquí y come. Y aquí le regalamos la cena, le regalamos la botellita de whisky, le obsequiamos la estadía en Malibú, pero usted tiene que participar. Así que no se quede con las ganas, así como nuestro amigo que está ya sentadito, que está disfrutando de la cena, así también venga usted y disfruta de una cena. Se trata a toda su familia, a la suegra, a la tía, a la hermana, a quien usted guste. Y usted viene y disfruta en familia. Una noche para no olvidar. Ahora bien, les dimos dos palabritas de la palabra incógnita. La palabra incógnita es por una botellita de whisky. Gente, qué rico, para que se calienten un poquito. Los que duermen solos, ¿eh? No, 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 ya eso sonó a bullying, mi gente. No, no se preocupen. Pero para que usted la disfrute también con los compas. Por la botellita de whisky, ya les había dado dos letras. Voy a darles dos letras más. Las dos letras nuevas son la O y la R. O y R son las dos letras nuevas. Quiere decir que hasta el momento hemos dado cuatro letras. Anótelas a ver si se le ocurre qué palabra puede ser. La O, la T, la O y la R. Esto también, al igual que para participar por la cena, para participar por la botellita de whisky, usted no la ponga la palabra en los comentarios del en vivo, gente. Porque se le van arriba con el premio, ¿verdad? Váyase al WhatsApp del numerito que le estamos brindando y mándelo por ahí que José va a estar revisando quién es el ganador de este premiesote de la botella de whisky.